Gracias, presidente. Quisiera preguntarles de qué manera el gobierno federal va a vigilar que se cumpla con lo estipulado en la reforma laboral para garantizar la elección democrática del nuevo dirigente del sindicato de Pemex. ¿Qué acciones en concretas van a poner en marcha desde el gobierno federal para vigilar que se cumpla con este proceso democráticamente? Sí, hemos estado hablando sobre este tema. Es un cambio profundo, porque no hay antecedentes, estamos en el terreno de lo inédito, nunca habido democracia sindical, muy pocas veces en algunos sindicatos, incluso los sindicatos que eran muy pocos en México que practicaban la democracia, los destruyeron. Un caso de democracia sindical en México, tendencia, el de Rafael Galván, su TED, la tendencia democrática, bueno, los movimientos magisteriales, cuando el profesor maestro Otón Salazar, los movimientos del sindicato ferrocarrilero con Demetrio Vallejo, pero ya sabemos cómo los mercados destruyeron. Últimamente el ESME era un ejemplo de democracia sindical, ese sindicato, y lo acabaron. No hay, o sea, muy pocas manifestaciones de democracia en los sindicatos. Por eso es un desafío el que logremos entre todos. Aprovecho a pedirle a los trabajadores que nos ayuden y también a los dirigentes que trabajemos juntos para hacer realidad este ideal de que haya democracia en los sindicatos, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. De acuerdo a la ley, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad que no tenía antes para participar en los procesos de democratización de los sindicatos. Entonces, la Secretaría del Trabajo va a estar pendiente para que se cumpla con lo que establece la ley laboral y vamos a estar nosotros ayudando en todo, hablando con los trabajadores, incluso aquí desde esta rueda de prensa. Si hay elecciones en el sindicato petrolero, en el sindicato de electricistas, en el sindicato de maestros, desde aquí hablándole a los maestros, a los electricistas, a los trabajadores petroleros con mucho respeto, pero llamándolos a que actúen con libertad, es decir, que ejerzan sus derechos, que no sean ciudadanos imaginarios, sino verdaderos ciudadanos y que ayuden a que democraticemos la vida pública del país. Tenemos la gran ventaja, que eso es lo que nos hace diferentes a los otros gobiernos, que no tenemos nosotros sindicatos ni dirigentes sindicales preferidos, no protegemos a nadie, no queremos que haya sindicalismo de Estado. Dicen algunos, dicen algunos, es que tiene que intervenir el Estado porque de esa manera se garantiza la estabilidad. No, es mejor la inestabilidad. Si tenemos democracia o vale la pena correr el riesgo de la inestabilidad para establecer la democracia. Entonces, nada de que este líder tiene 10, 20, 30, 40 años de tener el control, es mejor entenderse con él. No sabes qué va a pasar con otro dirigente, a lo mejor resulta conflictivo, entre comillas, rebelde. Entonces, es mejor el que quieran los trabajadores, ese es el mejor. Entonces, vamos a estar pendientes y todos tenemos que ayudar y es democracia en la familia que avanza cada vez más. Ya no es el tiempo de antes en la familia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en el país, democracia como forma de vida. Entonces, vamos a estar pendientes, es un propósito.